La mejor película son Black Zone, Sin Destino, de Mateo Gil, No Habrá Paz para los Malvados, de Enrique Urbizu, Eva, de Quique Maillo, No Tengas Miedo, de Monchard Mendari, y Midnight in Paris, de Woody Allen. Y la medalla es para... No Habrá Paz para los Malvados, de Enrique Urbizu, recibe la medalla de Enrique Urbizu. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias al círculo por esta medalla. Es difícil pensar en algo más alarador que recibir una medalla de los estudiosos y eruditos. Gracias al equipo. Gracias a todos los que habéis hecho posible esta película, de Cinco, Enrique. Y gracias a José, pues, por no ser chusnores. Con las listas de agradecimientos que ha hecho Gonzalo, yo creo que no se escapa a nadie, a todos los que falten. Y yo creo, Enrique, que siendo humilde como eres, pero vamos, coño, voy a ganar agudidad de mujer. O sea que estarás contento, ¿no? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.